¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy vamos a enseñaros una nueva fase de un personaje que realmente el objeto para personalizarlo es gratuito, pero necesitáis un DLC para poder acceder a esta actualización, a esta nueva fase de Super Vegetta Baby 2. Antes de nada quiero deciros dos mensajes y quiero que me escuchéis con atención. El primero, han anunciado en la página web de PlayStation un mando pro oficial de Sony. Eso es algo espectacular. Probablemente lo compremos y lo enseñemos aquí en el canal, ya que estoy subiendo ahora más cositas. Y la segunda cosa que os quería comentar es que esta noche, y no tenéis excusa, vamos a estar haciendo un directo de Fortnite con las skins de Goku, Vegeta, Bulma y Bills de Dragon Ball en el canal de Twitch que tenéis en la descripción. Tenéis que correr y ir a seguirme, y también en Twitter, porque lo anunciaré por Twitter, y estaremos jugando y podréis ver las partidas y las victorias que vamos a hacer esta noche en Fortnite Battle Royale con la temática de Dragon Ball. Ahora bien, ¿estas llaves dónde se consiguen? Ya lo sabéis, se consiguen en la zona de las misiones de eventos especiales, ¿vale? Llave de personalización. A mí me quedan dos, que no salen ni de coña porque es difícil que salgan. Lo voy probando y demás. Y la que vamos a personalizar hoy va a ser la llave número 19, que es la llave de personalización de Super Baby 2, que es la que vosotros necesitaréis el DLC de Vegeta Baby para obtener esta personalización. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente cuando obtengáis la llave habiendo hecho el evento, lo que vamos a hacer es irnos a la personalización de compañero. Pero mirad cuánta gente sigue jugando a Xenoverse 2. No me creía la gente, pero aquí la gente sigue jugando, ¿no? Tenemos aquí a Super Baby 2, que lo que vamos a hacer es, pues, quitar mi webcam para que veáis la personalización de forma correcta. Y lo primero que vamos a hacer va a ser desbloquear las habilidades, ¿vale? Esto es importante para poder seleccionar luego las habilidades que queráis que ponga en el personaje. Eso es muy, 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 muy importante. Entonces, vamos a ir desbloqueando las cositas. Perfecto. Y vamos a poniendo... Bueno, yo creo que la carga no va a ser una explosiva ni nada. A mí me gusta muchísimo la carga máxima porque el intervalo de carga y de tiempo es equilibrado. Mientras que en las otras, o estás cargando y te carga más rápido, o cargas poco y te carga más rápido. Es un poquito más difícil de utilizar. Por tanto, a mí me gusta mucho carga máxima. Para mí es la mejor carga. La recomiendo, ¿vale? Y eso es lo que hay, ¿no? Vamos a desbloquear todo, ¿vale? Todo. Y veremos lo que le ponemos a este Vegetta Baby. Yo ya tengo varias habilidades pensadas porque lo estoy viendo aquí. Y es como va a pasar esto, ¿eh? Pero tranquilos. Tranquilos porque esto os va a gustar bastante. A ver. Esto por aquí. Perfecto. Las habilidades especiales no las hemos desbloqueado. Vamos a desbloquearlas. Ráfaga maligna no está mal. Rayo del infierno tampoco está mal. Super cañón garlic no está mal. Bola mortal tampoco está mal. Y luego tenemos super explosión de aquí. Y como transformación, nada. Vale. Pues a mí me gusta mucho... Los personajes, ¿vale? Con... Bueno, tenemos aquí el Big Bang. Los personajes con... Ya lo sabéis. ¿Vale? Con habilidades... Ya me conocéis. Con habilidades... De aquí, ¿no? Voy a poner bola mortal y bola mortal vengadora. Y aquí... Creo que voy a poner... Creo, ¿eh? Onda explosiva. Lo desbloqueo todo por si acaso. Pero creo que le voy a poner onda explosiva. Que es lo que más me hace ilusión. Vale, perfecto. Nos vamos a las estadísticas. Vamos a desbloquearlas todas también. Voy a intentar tener todos los personajes personalizables. Y subirlos al canal. Porque creo que os pueden gustar. ¡Epa! Me he equivocado. Me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado. Me he equivoquío, me he equivoquío. Vale. Y esto. Vale, tenemos la super ráfaga aquí. Super almas. Hay muy pocas. La quinta está muy bien. Cañón garlic. No, tenemos bola mortal. Vale, entonces nada. Me quedo con esta. Que reduce el daño recibido. Y ahora nos vamos a la personalización del personaje. Vale, aquí podemos hacer cosas realmente increíbles. O sea, realmente increíbles. Podemos sustituir este color. Bueno, no sé cuál es este color realmente. Podemos sustituir este color por algo así tipo maligno de Xenoverse. Vale. Podemos ponerle un color blanco o un color negro a este baby. Vamos a probar el negro a ver cómo le va. Con el blanco. Vale. Y el amarillo con el morado. Que es... Este es el morado que le había puesto. El amarillo con el morado. Que está super chulo. Incluso el blanco también lo podríamos poner con el morado. Está bastante chulo, ¿eh? Incluso le podemos poner blanco a este baby vegeta. Voy a probar... Voy a probar ponerlo blanco. Bueno, esto blanco... Esto sería rojo, ¿no? Esto sería rojo. A ver... Uf, pues yo... Prefiero blanco, ¿eh? A ver... El color de los ojos. ¿Qué es este? Uf, prefiero blanco. Prefiero blanco. Y este azul... Es que este azul... Este azul tampoco me convence, ¿eh? A ver... Que se quite la... Uf... Así podría estar bien, ¿eh? Así podría estar bien. Podríamos probarlo a este baby. Podríamos probarlo contra un super saiyan... De nivel 4. Podríamos probarlo contra un super saiyan de nivel 4. Combates offline. Voy a probarlo, gente. Eso sí. Voy a volver a poner... La webcam para que me veáis. No sé dónde está super baby vegeta. Creo que está ya al final. Vamos a seleccionar el personaje. Lo dicho. Esta noche vamos a estar en Fortnite, ¿eh? Y vamos a estar a tope en el canal de Twitch que tenéis en la descripción. Vale, perfecto. Tenemos ahí a nuestro baby vegeta. Miradlo, 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 miradlo. Está muy chulo, ¿eh? Miradlo porque es espectacular. Miradlo. Queda muy bien, ¿eh? Queda muy bien el personaje. Queda muy... Pero que muy bien. Bien, pues vamos a seleccionarlo y yo creo que deberíamos enfrentarnos a un super saiyan de nivel 4 de heroes, de super heroes. Y lo vamos a hacer en el planeta Tafel. Vamos a ver las habilidades. Cómo afecta esto al personaje. Está muy guapo. De verdad, está muy guapo. La combinación de colores me ha gustado mucho. Me hubiese gustado que se pudiese haber podido combinar la parte de dentro. Pero bueno, no pasa nada. Madre mía. Vale. Fuera. Qué buena. Qué buena Goku. Qué buena. Qué buena, compañero. Fuera. Otra vez me voy a hacer lo mismo, ¿eh? Le di. Oh, le di. Le di, pero no fue suficiente. Cómo mola este baby. Vale, tenemos el moveset. Puedo estirar la bola mortal. Que le hemos dado con la bola mortal, lo hemos reventado. Lo hemos reventado, gente. Pues tenéis este baby vegeta personalizable. Que está muy bien, la verdad. Que a mí me gusta bastante. Y nada, a ver si lo podemos ver aquí. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like. No sé, yo le he dado a reintentar. Pero bueno, podéis darle al botón de like. Recordad que esta noche, canal de Twitch, lo tenéis en la descripción. Directo de Fortnite, jugando con Goku. Seguidme, estaros atentos a Twitter y todo. Porque creo que os va a gustar. Y nada, chicos. Nos vemos en un siguiente vídeo de Dragon Ball aquí en el canal. Como siempre, apoyen con los likes. Se vienen cosas nuevas. Y no perdáis las partidas de Fortnite que estamos subiendo. Muchas gracias. Y hasta la próxima, chicos. Chao.